Por su destacada labor social para con el pueblo de Villanueva, la señora Leticia López recibe un reconocimiento de parte del Comité Ejecutivo de la Feria 2013. Gracias y con humildad yo recibo de parte del Comité de la Feria este año un lindo reconocimiento que se me ha hecho y agradezco al Comité y al pueblo de Villanueva por confiar en mi persona para poder hacer mi labor. Como ya lo decía la persona que le entrega este premio a usted, su labor pues casi todo el mundo la conocemos, pero usted pues como que hace la labor un poco escondida, como que los demás no nos demos cuenta, pero siempre sabemos que estas actividades, todas las actividades de beneficio que se realizan en Villanueva están bajo su coordinación. Bueno, la labor que yo realizo en Cruz Roja, hacía con varios proyectos de Cruz Roja, también con la guardería de Amiguitos de Jesús, siempre hemos estado apoyando a otras instituciones, pero por mi tiempo que paso muy ocupada, yo sé que lo poco que yo puedo dedicarle a los niños de la guardería, a la gente de la Cruz Roja. 142 años de fundación, la ciudad que endulza Honduras, Villanueva Cortés, importantes empresarios reciben reconocimiento por el aporte al desarrollo de este municipio. Seguimos creyendo en Villanueva, nuestras empresas están seminadas en el municipio de Villanueva, seguimos aportando, seguimos luchando por este pueblo para bien de este municipio, especialmente Villanueva, Villanueva, que tanto necesita de la aportación de todos los empresarios que estamos invirtiendo para generar manos de obra. Tenemos un principio que es fundamental, hacer que este pueblo se desarrolle. Villavisión, canal 10, ahora mismo cumple su 11 aniversario, pudimos observar en nuestro aniversario, en nuestro carnaval, que la gente sigue siendo fiel a nuestra sintonía y a toda la programación que le ofrece el canal de tu identidad y vienen por supuesto muchas cosas mejores. Villavisión fue creado para que todo el mundo pueda expresar lo que en verdad nuestro municipio necesita a través de nuestros noticieros y de toda la gama de programas que nosotros podemos ofrecer. Se hizo con ese objetivo. Como ya lo decía el señor alcalde, Walter Perdomo, ustedes como empresarios no han tenido miedo en apostar al desarrollo de este municipio y sin duda alguna Villanueva sigue creciendo. Hemos tenido el apoyo de la municipalidad de Villanueva a través del doctor Walter. Una persona que está muy entregado al municipio de Villanueva para su desarrollo. Doctor, en este 142 años de Villanueva se reconoce a esos empresarios que día tras día pues emprenden en Villanueva, dan fuentes de trabajo y así contribuyen al desarrollo de esta linda ciudad. Bueno, 142 años de que empezamos con un pueblito pequeñito y hoy el desarrollo de los villanuevenses es bastante y gracias precisamente a sus propios hijos, los hijos de Villanueva, unos que hemos venido de fuera y otros que han nacido aquí, que ha permitido que este pueblo se desarrolle. Se desarrolle y trascienda más de lo que es el territorio municipal. Villanueva es escuchado a nivel nacional, tiene logros muy importantes y lógico también retos muy importantes. Y este 142 aniversario precisamente para enaltecer el capital más importante que tiene este municipio, el capital humano. Y entre ellos personajes como los empresarios, los comerciantes, todas aquellas instituciones de beneficencia, las otras instituciones dependientes del gobierno central que son representados por grandes villanuevas. Desde la ciudad que endulza a Honduras, informando Robin Rodríguez, Geraldina Castellanos, Villavisión Canal 10.